¿En qué trabaja Keiko Fujimori? Keiko trabaja todo el tiempo en el partido Fujimorista. El partido le paga un sueldo, está en planillas, eso está declarado en la SUNAT, paga sus impuestos totalmente. Eso está clarísimo. ¿Por 10.000 soles, no? Sí, 10.000 soles. ¿Por 10.000 soles mantiene a toda su familia? Es el sueldo que ella gana. En el caso de Mark Villanella, también ya lo explicó ayer, él tiene una empresa de corretaje inmobiliario con permiso del Ministerio de Vivienda, también inscrito en registros públicos, es decir, todo está en orden. En todo caso, pueden pedirlo y revisarlo. Muchas gracias. A usted. Héctor Becerré, le responde entonces a Daniel Urresti, quien hace...